Después de ahí, lo que llegamos a acuerdo con ellos es que hicieron a un lado su maquinaria por parte del representante del Consejo de Vigilancia Ejidal y el de representante de Bienes Comunales de Cobre de Amatlán. Se les mostró hasta dónde llega Tepoztlán, cuáles eran los límites y obviamente se les dijo que ya estaban pasando a territorio a Tepoztlán. De ahí nos venimos y nos trasladamos a lo que es la ciudad de Cuernavaca, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde nos recibieron dos personalidades, las cuales no nos resolvieron nada. Entró una comisión aproximadamente formada por 12 personas, donde la idea no era negociar, sino hacerles de su conocimiento que el pueblo Tepoztlán está en contra de la ampliación de la autopista y que no hay dicha negociación, ya que el proyecto no se llevó a cabo como se debe, no hubo consultas, no estamos informados y que pues todo esto se llevó en un ambiente de irregularidades y por el cual Tepoztlán el día de ayer se había declarado en pie de lucha. Entonces, eso es lo que pasó hoy, hubo medios, yo creo que muchos de ustedes más tarde si prenden el televisor se van a poder dar cuenta de lo que sucedió allá en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nos engañaron, nos quisieron nadar al dole con el dedo, supuestamente nos recibieron, pero pues nos atendió alguien que pues no, no, el gato del gato del gato del gato del gato, en pocas palabras, ¿no? Porque su cargo no me acuerdo, pero era el gato del gato del gato del gato del gato. No nos resolvió nada, perdimos aproximadamente ahí una plática en la cual no nos llevó a nada porque definitivamente ellos dijeron que ellos tenían el respaldo por parte del contrato firmado por representantes ejidales, que un juez sabía que había, la tierra estaba en litigio, pero que eso no era impedimento para que la empresa siguiera avanzando las obras, por lo que se le dio el mensaje al subdirector, al director, perdón, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lo hacíamos responsable de lo que pasara de ahora en adelante con el pueblo de Taposlán. Quedamos que pues no vamos a dejar que se haga la presión de la autopista y que pues todas acciones que ahora se deriven, pues va a ser su responsabilidad porque pues se le dijo varias razones por las cuales no se debe de ampliar esa autopista, se le habló de todo lo que viola, de todas las leyes que no son tomadas en cuenta y aún así ellos dijeron que ellos tenían la orden y que se iba a hacer. Eso fue prácticamente a mediodía. Mientras nosotros estábamos en esta plática, ellos estaban prácticamente firmando el contrato entre Tradeco y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Supuestamente este señor nos iba a atender, perdón, pero nada más fuimos engañados porque casualmente se le atravesó una diligencia o ya tenía programada una diligencia cuando minutos anteriores nos habían dicho que nos iba a recibir. Entonces fue para nosotros una tomada de pelo, pero bueno, ya se dijo por parte de esa institución federal que pues los trabajos van a continuar. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es organizándonos para que el día de mañana tengamos una asamblea como pueblo, una asamblea abierta, el lugar va a ser la explanada de la presidencia a las 6 de la tarde y ya se están creando comisiones para que estos compañeros vayan a invitar a todo el pueblo en general, a Tepozan, a las comunidades, a las colonias, a los barrios a que se sumen a esta asamblea el día viernes en la explanada de la presidencia municipal. Invitamos a que todos los que nos escuchan coloquen en sus casas mantas, a las personas que no estén obviamente a favor de la ampliación de la autopista, que se manifiestan de todas las formas que podamos hacerle, invitándolos a que sea de una manera pacífica y pues invitamos también a todos los que a todos los personas que nos están escuchando, vecinos de Tepoztlán, a que se sumen a esta lucha. Esta lucha no es de unos cuantos, es lucha de todos y obviamente las afectaciones no nada más son para los que estamos aquí, sino para todos los que vivimos en Tepoztlán y los hijos de sus hijos.